El terror Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró, el taxi. Me lo paró, el taxi. Me lo paró, el taxi. Me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me pare, el taxi. Ella te ponga el jinete, no me importa si te es crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me pare, el taxi. No me importa si es que es ahora, no la quiero brindar, pero yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me pare, el taxi. Yo, 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 yo me pare, el taxi. Ella sabe de todo, todo, todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. En el taxi, la conocí caminando por un barstreet. Estaba sexy, todo tan sexy. Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula. Con culo de mula. Y no le tengas dudas. Ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en un camino al club. Yo la conocí en un taxi, en un camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo no vi. Yo, 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 yo me pare, el taxi. Ella está con el final, que no me importa si está crazy. No me importa si hace vino por ahí. Yo, 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 yo me pare, el taxi. No me importa si es que es ahora, no le quiero brinche un hombre. Yo no quiero que sea solo para mí. Yo la conocí, en un taxi yo la conocí Te dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí, que nadie aquí, sí, que nadie aquí You look like a freaky, dame cerebro y pinkie, tú de dominique Te pone kinky, you put it in places that I will never think it Ella se bebe dos botes, ella se vino, para que se vea más fin y sea bueno para los intestinos Pero no, ya lo que le gustan son los masculinos, para ella se le vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, 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 yo me parecí Ella está con el jinete, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, 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 yo me parecí Yo, 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 yo